Y les contamos ahora una noticia de última hora. El Parlamento retira el escaño a Laura Borràs y convoca el Pleno para su relevo. Buenas tardes, Lluís Falgar. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, reunión de urgencia de la Mesa del Parlamento para decidir que Laura Borràs, hasta ahora presidenta suspendida del Parlamento de Cataluña, ya no tiene el escaño. La lista de Junts per Cataluña ha corrido y a partir de ahora el diputado que la sustituye a Laura Borràs es Antoni Castellà. La Junta del Parlamento de Cataluña ha convocado un Pleno extraordinario para el viernes 9 de junio a las 12 del mediodía para designar a un presidente o una presidenta como para el Parlamento catalán. Una plaza que está vacante desde el mes de julio del año pasado.